¡Qué onda Luis! Bienvenido a Chicagoland Skydiving Center. ¿Qué haces aquí? Aquí me trajeron, no vine solo, me trajeron. Me trajeron de las orejas, sí, cómo no. Esa es la que tiene que ser para las esposas locas. Muy bien, a ver esposa loca. Yo lo traje. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué quisiera venir a saltar? Porque mi muerte es mi esposo, tiene que pagar por... Y si no se quiere morir solo. Bueno, ya está. Si se muere se moriría conmigo porque yo voy a entrar. La agarro. Bueno, ya está. Vamos a saltar. Hay que disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda? Otro pedo. ¿Qué tal lo pedo, no? ¿Chingón? No. ¿Chingón, nomás chingón? Sí, lo voy a dodel. Y tu esposa, ¿qué crees? Yo creo que también. A ver, María, tenemos que venir otra vez. Vamos a reden. Vamos a regresar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir aquí. ¡Hasta luego! Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!